Luego de que el grupo de hackers denominado Guacamayalix hiciera pública diversa información de la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente datos de inteligencia, se dio a conocer una imagen a manera de mapa del estado de Aguascalientes, en donde se demuestra la presencia de grupos delictivos en el estado y las zonas que dominan. En este sentido, el Secretario de Seguridad Pública local señaló que dicho documento no dista mucho de la realidad. El mapa que señala la presencia de cuatro grupos, el cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, Talibanes y la oficina. Por su parte, Porfirio Sánchez Mendoza dijo solo tener conocimiento de los dos primeros, al tiempo que sostuvo que por la paz social del estado muchos líderes de plazas vienen a vacacionar a Aguascalientes. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.